Buenas noches, mi grupo está conformado por Mauricio Olivas Quiñones, Víctor Manuel López Quintero y quien le habla es mi camino para el guerrero, somos estudiantes de 10 minutos y a continuación le vamos a hablar sobre el derivado financiero ¿Qué es un derivado financiero? Los derivados financieros son instrumentos financieros un subyente y cuyo precio dependerá del precio mismo en términos generales un derivado, un acuerdo de compra o venta de un activo determinado en una fecha futura específica y un precio definido eso es algo como característica de que es una derivada financiera los activos subyacentes sobre los que se crea el derivado pueden ser acciones, títulos de venta fija, divisa, tasa de interés índices pulsátiles, materias primas y energía son instrumentos capaces de gestionar riesgos comunes en las operaciones de las empresas los forward futuros opciones son los más comunes como podemos ver, un derivado es un acuerdo de compra y venta ya sea de divisa, títulos de renta, tasa, etc. las características de los derivados financieros su valor cambia en referencia a los cambios de precios del activo subyacente a medida que cambia el precio, el derivado también cambia se requiere una inversión inicial neta, muy pequeña o nula respecto a otro tipo de contratos que tienen una respuesta similar a este cambio en las condiciones del mercado se liquida en una fecha futura pueden cotizarse en el mercado organizados como las bolsas o en el mercado no organizados ¿Qué instituciones oferten los derivados financieros? Está establecida que los créditos derivan los financieros la sociedad de comisionistas en las bolsas internacionales la sociedad fiduciaria también tiene ofertas financieras la sociedad que administra fondos de pensiones también tiene fondos financieros compañía de seguro, sociedad administrativa de inversión la sociedad de comisiones independientes de valores son instituciones que ofrecen derivados financieros que catan como son derivados eso está por reído generalmente por los créditos públicos y tesorería de hacienda de los bancos de la República de Colombia derivan todos los financieros antes de solicitar la calidad de miembro en un banco el mercado derivado totalmente de todas las entidades que certifican que fueron admitidos por la cámara de riesgo central que son los bancos únicos que manejan cámaras de riesgo central todos los miembros son liquiados y no liquiados ¿cuáles son los riesgos mitigados con el uso de los derivados financieros? como pueden ver la globalización financiera ha permitido mayor accesibilidad a otros bienes y servicios mejores tecnologías y aumento de la competitividad pero a la vez ha traído consigo el aumento de los riesgos a estas organizaciones con los derivados financieros se crea un mercado de precios futuros sin embargo en algunas ocasiones el desconocimiento de estos productos es a lo que es a la excesiva tolerancia al riesgo a algunos inversionistas que han generado algunas empresas que hacen perder su utilización de estos productos lo anterior hace que la administración de riesgo y productos financieros sean inseparables en este sentido la información contable debe brindar una información oportuna sobre aquellos riesgos que puedan obtener las empresas los inversionistas deben invertir en productos como los derivados financieros por eso es el objetivo este trabajo es identificar la forma en que las normas internacionales de información financiera están brindando información contable sobre el uso de los derivados financieros palabras claves como NIF derivados financieros riesgos ejemplos derivados financieros y sus características observando durante un determinado tiempo de la auge indudable de la economía en referencia con los derivados financieros nos podemos percatar que está pasando una corriente que permite mundialmente a las empresas desarrollar una mejor producción financiera donde se incrementa la contabilidad del inversionista y capitalista o comprador internacional ya que está aportando en su crecimiento y en toda economía colombiana como por ejemplo la empresa ABC mi compañero le explicará ABC es un monitor de seguridad que le tenemos por ejemplo la empresa ABC tiene una deuda en dólares en las siguientes condiciones la tasa del IVOR es del 4% a 6 años el monto es de UCE de 10 millones paga el interés semestralmente y después del primer año deberá amortizar el capital de 6 meses a montón iguales a la empresa ABC tiene la expectativa devolucionista devolucionista por lo tanto requiere convertir su deuda en peso real que puede ser puede ser en un SC por el medio en el cual Bancolombia S.A. cambia la deuda de dólares a deuda cambia la deuda de dólares por una deuda a peso puede ser de DTFA más un express para el desconto deb Wing Música 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 Música